Muy bien, el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial en la provincia de Monseñor Nohuel impuso este miércoles tres meses de prisión preventiva como medida de cohesión contra un vigilante de seguridad que recordamos había matado a tres personas este lunes en una empresa tabacarera donde trabajaba en la ciudad de Bonao. La sanción fue impuesta contra Alan Pascual, de 27 años, imputado por la muerte a tiros de Manuel Arismendi y de Freddy Antonio Aquino, así como del agrónomo nacional nicaragüense, José Alberto Martínez.